La grabación de los temas que pusimos en la radio Muchas gracias por hacernos el video sin tu favorito ¡Vamos a las tres! ¡Vaya! 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 ¿Será que no pudo escaparlo? ¿O se le ha perdido el camino para venir a este rico el fin? ¡Vaya! 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 ¡Vaya Colombia! ¡Vaya Lepido! ¡Vaya Lepido! ¡Vaya Lepido! ¡Vaya Lepido! Música 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 Así, así, así Música 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 Aplausos para ti, gracias, ánimo de cubo Con a nivel de grabaciones Muchas gracias señores Entregadas en vivo en esta noche Para todos y cada uno de ustedes Y con